Uy, para allá se oye No, no manches Dicen, lo más para... Venga, para acá este coche Bueno, si se oyen Mira, para allá pero no se ve Creo que esto pasó a la noche Están agarrando ahí un puerto esos vatos Chin Agachate Espérate, espérate Agachate, espérate Ya estás Agachate, porque le están Oye, no se oye No, no manches, ya se oye Ahí Ahí se oyen los Los soldados Sí, ya vienen Donde era para allá, verdad No, no, no Es que se van agarrando Si, esos tapoches No, pues yo creía Ni están ahí porque se venían locos No, no, no No, no, no 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 No, no